La regidora Analilia Jiménez Rumbo, titular de la Comisión de Comercio, Abasto Popular y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Ciguatanejo de Azueta, hace entrega de láminas galvanizadas a jefas de familia de bajos recursos económicos de este municipio, quienes por su parte le agradecieron a la Edil dicha acción de apoyo. Con nuestra gente en Ciguatanejo de Azueta, vamos juntos, Gobierno Municipal. Gracias por ver el video.